Yuribet Cornejo y Jefferson Orejuela se separan Las redes sociales se encendieron Y es que la hermosa parejita que conformaban Yuribet Cornejo Y el futbolista Jefferson Orejuela se acabó Ya que la ex chica reality lo confirmó en su cuenta personal de Instagram Cuenta que ha sido muy comentada esta semana Por los rumores que ya se vienen dando desde hace más de un mes Pero que al fin quedan aclarados por la rubia manadita El mensaje que dejó Cornejo es el siguiente Me reservo las razones y motivos por respeto Pero por ustedes es justo y necesario confirmar Que ya no estamos juntos con Jefferson hace tiempo Algo que se especulaba pero que estaba esperando el tiempo prudente Para comentarlo por aquí No es necesario dar detalles Pero solo aclarar que no ha sido por infidelidad Para la gente mal intencionada Y que fue mutuo acuerdo y todo bien con él Paz y amor eso será lo único que diré Y espero sepan comprender Un abrazo los amo Con este mensaje queda claro Que la rubia no pudo más con la presión mediática Ya que muchos de quienes opinaban sobre esta ruptura Son cercanos del medio Donde ambos chicos estaban Y ahora que ya no están juntos Se espera que la ex chica combate Pueda explicar con más detalles Los verdaderos motivos de esta sorpresiva ruptura Cuéntanos en los comentarios ¿Crees que Yuri Bet Cornejo debe mantener silencio sobre su separación? Y no olvides suscribirte a TV Rosa Para estar al día en la mejor farándula nacional e internacional ¡Suscríbete al canal!